Agárrense que el chisme está que arde, ya ven que Shakira se dejó ver de nuevo públicamente ahora en su regreso a Barcelona con Lewis Hamilton y ahí andaba la cantante echándole porras en la carrera a su posible nuevo romance, el cual tiene a todos enloquecidos pues ya desean que la colombiana sea muy feliz pero eso no fue todo, aquí mismo les mostré que se fueron a cenar a un restaurante japonés, el más exclusivo de Barcelona pues que agarraron viada y le siguieron en tremenda fiesta donde hubo futbolistas, pilotos y personalidades de Hollywood como Katherine Zeta-Jones y Michael Douglas pues ahí andaba Michaki baile que baile y festejando con el piloto que dicen salieron de ahí pasadas las 5 de la mañana ay que buena jarra agarraron, pero eso no es lo que más borlote está causando, el que Shakira y Hamilton desaten los rumores de un presunto romance entre ambos sino que los chismosos andan diciendo que la cantante podría haberlo conocido años atrás porque Lewis era amiguísimo del cucaracho mayor de toda Europa pues en 2018 Gerard Piqué andaba presumiendo el encuentro que tuvo con el piloto donde lo halagó y toda la cosa y en donde le mostró toda su admiración ay santo Cristo bendito y ya saben como es la gente de chismosa que ya andan comentando que como se iba a imaginar el cucarachón que 5 años después el mujerón que dejó ir por un acacio iba a desatar el fuerte rumor de un romance con el piloto de carreras que tanto dijo idolatrar ay lo seguirá admirando igual, habrá que preguntarle pues mientras Shakira anda de paseo y fiesta con su amigo, novio o romance en puerta el cucaracho anda conviviendo con sus hijos, ya ven que dice quererlos mucho sin embargo la cantante nada que se separa de ellos pues ahí se quedará en Barcelona supervisando a sus retoños como toda buena madre Michaki sí que sabe regresar con estilo a España y soporten sobre todo que soporte la ex suegrita de quien se dice no está nada contenta pues están de vecinas otra vez ay que escándalo Marisol Camacho, la chismosa 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 Gracias.